ok, ¿estás listo? listo, ok, buen look, hay divertido vámonos, señores, señoritas, grandes finales Open Cup, vamos venga señores el miércoles viene a dar el canal, que emoción, así es va a venir a jugar con todos vosotros, como diría el buen Bond, y en esta gran final contra Gumigoth jaja, bueno chicos y chicas, ahora si comenzamos, después de mil años la gran final, disculpen el tiempo de espera, pero ya saben cosas que pasan vámonos rápidamente a la parte inferior derecha a ser de color azul representando a DragonKaisiGaming desde Corea, él es Dark y en la parte superior izquierda Terran de color rojo representando la escuadra de Cloud9, él es Gumigoth bueno, pues vamos a ver cómo cómo se va a llevar esto vamos a poner a nuestro observer estrella ok, ahí está ¿cómo estás, Warrior? saludos muy buenas noches a todos y a todas y vean nada más aquí a Gumijo jajajaja no me digas que no lo va a ver Dark y así te quería agarrar, desgraciado primer mapa y ya me vas a proxiar ay, así te quería agarrar cerdo marrano del mal completamente visto aquí por Dark ya, ciento por ciento y ese trabajador se queda detrás como si estuviera niño castigado, eh quería proxiarlo triple barraca y Gumijo aquí detuvo a su otro trabajador qué desgraciado oh ay, Dios santo Dios santo, Dios santo vean, nada más tremenda desfachatez por parte de Gumibro no me digas que se iba a terminar de hacer las barracas sí, sí las terminó a huevo que las terminó igual se le va a morir ahí el trabajador pero las barracas están completas así es que Dark aquí es donde Dark sintió el verdadero terror vamos a ver si lo va a aguantar señores ya salió ahí el primer Marine se tiene que proteger ay, ay, ay no, ya ahí los trabajadores haciendo justicia muy incómodo para Gumijo, eh dice ahí Lord Dark yo estoy por salir de la chamba ah, pues qué buena onda bro que tengas buen camino de regreso y este Marine no tuvo buen camino de regreso a casa fue asesinado por este trabajador se le están cayendo los Marines a Gumijo está invirtiendo y se le están cayendo bueno, también los trabajadores se le están cayendo ahí a Dark perdió 3 y Dark perdió 2 a ver, vamos a ver cuántos Marines fueron en total 3 y 3 trabajadores Dark 3 trabajadores nada más o sea, 6 unidades caídas por parte de Gumijo hasta el momento y solamente 3 para Dark ok bueno, pues así las cosas así las cosas en esta final señores les recuerdo que tenemos eh, estas repeticiones estas replay packs a su servicio lo único que deben de hacer es ser suscriptores del canal aquí en Twitch se pueden suscribir con Amazon Prime de manera que eso les va a permitir poder observar estos juegos dentro de su cliente de juego la verdad es que es súper épico eso y pues bueno, hasta ahí hasta ahí llegó no más Gumijo va a tener que regresarse e intentar llegar a un juego más desarrollado es decir seguramente optar por un por un ataque regular de Marines eh, médicas tanques ya después en Lead Games quizá con minas o tanques dependiendo de ahí de la situación y de la y de la jugada de Dark adiós ahí al Overlord y eso porque le dio visión aquí con esta barraca y va a venir a jugar Mech va a jugar Mech entonces Gummi sí, porque ya tiene doble fábrica en estos momentos sus dos gaseras completas y su segunda base ya aneda de terminar la construcción ya conocen a Gumijo dice el buen Raving Ghost sí justamente sí, ahora sí que ya crea fama y échate a dormir como se dice por ahí ya, ya lo conocen al buen Gummi bueno, Gumijo Gumijo Bion de repente ahí sí proxían mucho contra el Serg pero yo creo que Gumijo más eh yo creo que todavía Gumijo es más proxy que que Bion en el TVZ sí, porque Bion es como más regular es más de ataque a multifrentes full marine rush con con steampack u openings convencionales o ya saben Helion Reaper marines e insistencia con Raven o libertador puede variar pero Gumijo sí es como más normal que proxee en el TVZ pero voy corriendo a la casa a seguir viendo dice Lord ah pues que llegues con bien bro gracias por seguir la transmisión doble ciclón ahí en producción doble ciclón ahí más en producción viene Reina está droneando como loco ahí Dark y va a optar por su composición predilecta contra Terran que es Cucaracha Rabayer Cucaracha Rabayer así que igual vamos a ver un gran gran enfrentamiento de aquí de estos dos muchachitos va a ser Helion Ciclón va a ser Battle Mech va a ser Battle Mech después de todo por parte de Gumijo aunque aquí pues evidentemente solamente está está gozando de dos dos bases hasta el momento la tercera todavía no se termina de de plantar así es que va a tener que sacarle toda la carrera posible aquí Gumijo para poder tener una una muy buena cadencia económica y no ahogarse con las primeras tocadas que llegue a ser Dark ya teniendo una vez teniendo resuelta esa ecuación económica por parte de Gumijo jugando a tres command centers o inclusive a una cuarta yo creo que ya el partido va a ser mucho más tranquilo por parte de Gumijo por toda la inversión que pretende hacer no la está haciendo ahora pero lo va a pretender hacer por algo está posicionado su tercera y está ya también teniendo ahí Battle Mech eso significa que va a ser digamos la carne de cañón con el Battle Mech quizá hacer algo de daño y después rematar con toda la infantería obviamente por eso también está ahí el Steam Pack entonces esto es como un opening muy híbrido obviamente que no lo habíamos visto vean nada más como se están tomando de las manos estos se están tomando de las manos los enamorados los ciclones enamorados ahora ya no están enamorados pero bueno da igual esta es una composición híbrida están teniendo digamos de las dos de las dos ecuaciones el Battle Mech y el juego Bayo que viene inmediatamente después de esto así es que así es señores tenemos de las dos de las dos aquí por parte de Gumijo muy pesado eh para Dark estos disparos que no terminan son ciclones son huracanes ya todas esas misiles son como huracanes pegando fuertísimo muy muy rápido una muy buena velocidad los Marines ahí tratando de dar algo de cobertura pero la prioridad ahí de Gumijo fueron las reinas eh ojito la reina ahí ya también llegando llegando a números rojos si vienen más y más refuerzos por parte de Gumigod fueron cuatro kills cuatro reinas muertas lo cual pues es complicado porque solamente a Dark le quedan tres y Gumijo sigue dominando la ofensiva y ni siquiera ha posicionado su tercera ahora imagínense cuando ya le saque provecho ese tercer Command Center bueno igual le puede sacar provecho a la mula no pero el punto es que ya sature esa tercera base y teniendo toda esta ventaja ofensiva imagínense las posibilidades de Dark así es que ahí muy bien eh muy bien ahí con todo ese desliz de ciclones Helion Marine vamos a ver en tecnologías el Steam Pack completo ahora 100% completo así es que imagínense doble bahía de ingeniería las posibilidades ofensivas de Gumijo se multiplican minuto a minuto y fíjense siguen la producción ahí de ciclones señores y señoritas a ver las señoritas presentes aquí en el stream ¿quién gana? ¿el Terran Gumijo? ¿o Dark? el ser el ser viscoso a ver vamos a ver cuántas unidades hay por parte de Gumigoth 13 ciclones 18 Marines si esto es hibrid esto es una hibridización de composición igual ya cuenta con Steam Pack así es que todo ok por eso ahí va Dark va que vuela eh va que vuela a pegar la resistencia del Terran señores vean nada más oh ese Dark jugando con todo eh oh que buen empuje por parte de Dark maldita sea era ahora o nunca no que buena eh gg well played Dark toma el primer punto a su favor que buen empuje por parte de Dark jugando como ser de color azul representando a Dragon Kaisi Gaming el es Dark y en la parte derecha jugando como Terran de color rojo representando a Clown 9 también desde Corea el es Gumibro venga así es que se viene la segunda predicción señores recuerden que pueden canjearlo por Replay Packs o si son suscriptores del canal también lo pueden canjear por un skin de StarCraft y ese Gumijo otra vez otra vez Gumijo proxiando jajaja no me digas que lo van a ver eh no me digas que lo van a ver y va a ser triple barraca ay ese Dark eh ay 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 estás viendo y no ves hermano en Cristo si ya vio ya lo vio ya lo vio jajajaja ese Gumijo quien sabe donde se está sentando pero ya lo agarraron con las manos en la masa y ahora si hashtag así te quería agarrar puerco a triple barraca hermano a triple barraca si es que van a tener que dar toda la vuelta tienen que dar toda la vuelta aquí los trabajadores esto puede ser esto puede ser muy bueno para Gumi esto puede ser muy bueno para Gumi ya que van a emplear los trabajadores todo este tiempo para dar la vuelta igual ya hay marines e igual ya hay uno así es que igual Dark ahí mandando son cinco trabajadores completamente a la nada simplemente bueno aquí igual va a aprovechar el viaje para llevarse los minerales dorados pues al menos que valga la pena un poco y pues bueno que sea lo que Dios quiera que sea lo que Cristo quiera dice aquí el buen Gumijo sonríe Cristo te ama hermano Cristo te ama jajaja y ahí tratando de de nah esto es Bunker Rush Bunker Rush por parte de Gumi bro a ver hasta donde va a llegar esta desfachatez dice no solamente vale un skin solamente es un skin por stream o sea no se pueden canjear más skins en el canal solamente una vez por stream si pero tienes que llegar a 700 puntos por cada stream o sea en el siguiente stream se se reanuda por eso ahí dice que es por stream oy 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 vean nada más aquí tratando desesperadamente de empatar el marcador el buen Gumi bro ya ahora si es una muy buena cantidad de Marines le spin hermano recibe transfuse y aún así sigue pegando con todo lo que tiene eh con todo lo que tiene dos bunkers los trabajadores dándole ahí mantenimiento a ver si se descu... el primero que se resbale se muere eh el primero que se resbale se muere vamos a ver la producción por parte de Dark otra reina ahí más en producción sigue llegando más y más Zerlings tiene que reciclar tiene que reciclar por completo bueno al menos ya Gumi estaba preparando su segunda base así es que no está tan mal después de todo yo creo que ya sabe que aquí definitivamente ya tiene que ir a jugar normal esto ya no le salió porque la espina no se murió vamos a ver cuántas reinas cayeron ni siquiera se murieron las reinas así es que este Bunker Rush pues ya ya no salió a menos de que sea a menos de que diga que sea lo que dios quiera y aventarse un YOLO pero no no creo hermanos a ver vamos a ver ahí los Marines siguen pegando ya mató una reina veinte Zerlings pero siguen estando ahí las espinas esas espinas le están dando una muy buena cobertura aquí a Gumiho o sea cerrando espacios de manera fantástica más todas las reinas y Zerlings que ya están aquí desde cuando se puede pedir skin bueno esto es algo nuevo esto es algo completamente nuevo llevamos días con esta implementación con esta promoción pero solamente aplica para subs del canal tiene que canjear puntos y la condición es de que sean subs y solamente una vez por stream ay 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 vean nada más ahí a Gumiho completamente esquineado pero aún así no le importa nada va por todas las reinas posibles y se subió el desgraciado se subió desgraciado a la plataforma principal oh wow no vamos a ver que fueron tres reinas asesinadas 32 Zerlings y esto es tiempo eh o sea Gumiho está sacrificando estos Marines obviamente para aumentar el número de kills para Dark atrasarlo en la mejor manera posible y aparte de él ganar tiempo ¿para qué? para su fábrica su tercer command center no estuvo mal no estuvo mal esa toma de decisión meter daño presencia matar reinas y al mismo tiempo pues ganar tiempo o sea es decir estar completamente tranquilo sin que el Zerg esté hostigando su su periferia no? así es que muy bien ahí por parte de Gumi aunque Dark ya también está haciendo lo propio aquí con su tercera Gumiho no lo sabe ok ok doble bahía de ingeniería por parte de Gumi ah que buena por parte de Gumiho ahí logrando cancelar la cuarta de Dark que bueno él se queda con la noción de que sería su tercera porque recuerden que él no ha visto la de acá así es que ojito eh que esta partida si se va a desarrollar de muy buena forma vamos a tener yo me imagino que si vamos a tener un buen led game si vamos a tener ahí un buen led game aquí Dark también observando todo todo lo que hay aquí en la base principal de Gumiho ok lo asesina ahí con el ciclón para seguir para seguir su camino y evitar que siga fisgoneando aquí Dark si si está ganando un buen tiempo ahí Tortuga Bill si recuerden que pueden canjearlas pero tienen que ser subs del canal solamente aplique esa promoción para subs que buena que buena ahí por parte de Dark que buena por parte de Dark ahí cerrando espacios cerrando espacios y esto de alguna manera le está dando pues demasiada cobertura aquí al Serg porque igual la dorada ya está completamente en producción esta tercera ya tiene bastante tiempo minando y pues bueno Gumiho tiene que apresurarse porque fíjense Gumiho está completamente ciego de esto ya llegó la primera incursión ahí de de Serlings teniendo en cuenta que la única mejora que tenemos en el juego es la de Dark ahí con la velocidad es que vamos a ver hasta dónde nos va a llevar estos señores ahí ya se viene Bailing Nest va a cambiar completamente de composición aquí Dark la partida anterior la jugó a Cucaracha a Ravayer un gran contraataque que le dio el win y en este segundo mapa pues bueno definitivamente va a tener otra variante un poquito más versátil Serling Bailing vamos a ver el recuento total de daños tres reinas hasta ahí solamente dos trabajadores Overlord y 34 Serlings 28 Marines 28 Marines 28 Marines es lo que ha perdido Gumiho obviamente si es una buena inversión pero lo ganó en tiempo todos esos Marines se sacrificaron para ganar tiempo posicionar más edificaciones su tercera base evitar que el Serk esté molestando de manera continua y pues bueno estas son las las ganancias que ahora está teniendo Gumiho ya trayendo el 2-2 o sea ya trayendo el 2-2 señores o sea eso es algo bastante bueno sigue manteniendo a Dark del otro lado del mapa así es que no está mal después de todo aunque Dark ya viene ahí con Infestors ya viene con la tecnología de enterrarse o con la habilidad de enterrarse eso también va a ser muy 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 grave porque en una de esas vamos a ver ahí a los Infestadores enterrados tirando Fungal y Full Serling Bailing o sea va a ser un combo extremadamente poderoso ahí el buen Dark es un combo estilo Serral definitivamente ahí así vienen más WinFestors fíjense qué bonitos los gorditos vamos a ver hasta dónde llega todo esto señores ahí mete post ahí a las médicas subiendo ahí y dividiendo al ejército y se va a atacar a dos frentes el frente con el drop de médicas y el ataque digamos central que ya se está gestando aquí pero lo más importante es que todo esto se va a llevar a cabo cuando tenga el 2-2 así es que no va a estar tan mal a ver vamos a ver cuántos Infestors ah qué buena de Dark cerró espacios cerrando espacios ahí en la plataforma principal extraordinario por parte del Serr tiene dos WinFestors tiene 25 Bailings y lo más importante ya vienen los Ultraliscos también qué buen Fungal señores el Fungal el Fungal tiene que salir de ahí por eso les decía el combo de Serral señores aquí a manos de Dark el buen Tortuga Bill ha canjeado ahí su skin de StarCraft 2 bien igual recuerden estar en el Discord para que nos podamos comunicar y podamos darle su premio ay adiós ahí a esos Marines 14 Marines ahí en producción ay 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 vamos a ver qué tanto daño se puede hacer acá sigue llegando ahí desbocadamente ahí el buen Gumi aquí hay un Infestor enterrado eh ojito con eso pero la verdadera batalla está ocurriendo acá mira nada más todo ese río de Serlings y de Bailings señores pumba sin ningún tipo de consideración ya posicionando poco a poco ahí los tanques en toda esta periferia Darka ya agarrando a diferentes frentes fíjense nada más las peleas pero es también un río grande de Marines donde están los los Winfestors donde están los Fungals otra vez trata de rodear pero son demasiados los Marines y el soporte que tienen médicas recordando que está peleando al 2-2 y Dark tiene el 1-1 el Fungal en la retaguardia señores pero aún así siguen siendo un chingo de Marines y pues bueno con el 2-2 como les dije todavía pegan todavía mucho más fuerte ay 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 Darka ahí defender o morir Gumijo ahí trayendo todo su arsenal y esto sí no se puede dar el lujo de perder aquí Dark eh ya llegaron los Ultraliscos los Mammoths bebés fíjense nada más recibe Transfuse y ese Ultralisco es inmortal ese Ultralisco es inmortal bueno no ya se murió pero igual aguantó muchísimo jajajaja los Bailings señores muy buena resistencia por parte de Dark y con esto damas y caballeros estamos a match point la respuesta de Dark en Remaxeo en defensa y demás pues fue lo que ahogó por completo a Gumigod así es que bien jugado bien jugado pero Dark aquí siendo muy superior vámonos rápidamente tercer y posible último mapa chicos y chicas parte inferior izquierda jugando como ser de color azul representando a DragonKaiZGaming y a Matchpoint él es Dark y en la parte superior derecha Terran de color rojo representando a Cloud9 también desde Corea con 0 puntos hasta el momento él es Gumigod Dice Natsu no te desanimes go go Gumi dice Eternal nunca hubo oportunidad pobre Gumi jajaja bueno al menos lo intentó no manches otra vez bro así te quería agarrar bro a triple barraca se te ofrece algo Gumijo se te ofrece o se te perdió algo jajaja jajaja dios y ya no más que más que visto señores más que visto no me digan que les van a tirar a los trabajadores eh si le tiran a los trabajadores podría ser GG eh ya me ha tocado ver así avión que le matan los trabajadores y el partido se acaba no es cierto oh bueno se alcanzó la segunda barraca bueno al menos ya salgo al menos ya salgo no entonces olvidenlo ya el partido va a continuar no si se le cayó el otro trabajador no si se le murieron los tres y quedó una barraca oh dios no Gumi oh que terrible no y no está poniendo gaseras lo cual significa que se va a tardar todavía más para posicionar una fábrica y no va a tener nada con que atacar a Dark absolutamente nada los marines se le murieron no estos señores ya nos da una pauta de que esto no no esto ya no funcionó lo agarraron con las manos en la masa invirtió tiempo invirtió plata a cambio de tres muertes para él de trabajadores y tres marines y Dark pues ya él igual prosperando en el segundo hatchery pero no tiene gasera va a intentar tapar aquí obviamente va a ser la muralla pero por ejemplo yo yo he visto juegos de DRG contra avión que por ejemplo pasa lo mismo DRG defendió Bion no había puesto refinería o gasera y el contragolpe del Serling y GG justamente GG eso tenía que pasar eso tenía que pasar señores GG well played tercer y último punto para Dark bueno esta en sí fue una partida muy lamentable creo que la partida más audaz de Gumiho sin duda fue la anterior así aunque estuvo a pocas bases y todo eso y Dark estuvo muy arriba en cuestión bases y demás si hacemos un comparativo de este lamentable 3 a 0 digamos la partida más decente fue la segunda no 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 no